La verdad que para mí fue lastimoso haberlo escuchado en una grabación al señor presidente tratar como desinteligentes, porque no, nos trata de ignorantes, nos trata como desinteligentes a todos los argentinos que medianamente tenemos un pensamiento crítico o un pensamiento de país en esta Argentina. Creemos que con el hecho de que él dice que nos ama a todos y que piensa individualmente por cada uno, no creo que sea así, porque es un hombre que jamás en su vida pasó necesidades, no sabe lo que es sufrir, padecer, no sabe lo que no es llegar a fin de mes, no sabe lo que es sufrir frío y hambre, entonces creemos que hicieron una grabación de un discurso en el cual todo el grupo concentrado del Poder Económico mandó la notificación a los argentinos que nos queda poco tiempo para llegar al default. ¿Qué significa haber quitado el rango del ministerio a trabajo y reducirlo a una secretaría? Y es muy preocupante, 69 años pasaron desde que el general Perón haya creado este instrumento donde los sectores trabajadores y los sectores gremiales pudimos acoger a un lugar donde podamos discutir con el sector empresario de igualdad de condiciones. Hoy el ministro de Trabajo, gobernado en este caso por el ministro Jorge Triaca, que es parte íntegra del grupo empresario y no daba soluciones al sector obrero, y perseguía e intervenía organizaciones gremiales, ahora pasó a ser un secretario de ministro de producción que obviamente es parte íntegra de los CEOs multinacionales. Si antes no había resolución para el sector trabajador, menos ahora del lado de producción. ¿Es de esperar ahora, digamos, que se insista con más fuerza con la reforma laboral? No, creemos que este gobierno, cuando muchos creen que está desesperado porque la escala del dólar subió, cuando muchos ven que este gobierno está casi esperando que llegue el helicóptero, los que tenemos medianamente un pensamiento distinto y tratamos de ver un poco más debajo del agua, vemos que le entregó al FMI la receta que pidió el ajuste para el país con un dólar a pique, el ajuste de las tarifas, levantando al dólar y suplicando que las tarifas hoy lleguen a un 20 y un 25% en general, dando la reforma laboral, donde elimina el ministerio de trabajo y lo vuelve secretaría para que el trabajador no tenga defensa, y eso implica medianamente que al subir el dólar las empresas tengan un costo fiscal mucho más grande, empiecen a reducir personal y a achicar costos salariales, entonces ahí te está metiendo la reforma laboral, ahí te está metiendo el ajuste de tarifas, te está metiendo el ajuste general que estaba pidiendo el FMI. con el método internacional